Es verdad que el propio sistema carcelario como que deshumaniza mucho el sistema en sí a todo el que tiene relación presos familia funcionarios tejido social el mensaje pues en primer lugar es saber cómo están la experiencia mía o nuestra desde aquí es que las personas que vamos a visitar pues son esos sectores de la población mayoritaria en prisiones que son personas empobrecidas quiero decir que no hemos tenido la oportunidad si nos lo pidiesen iríamos de ir a visitar a nadie de las black o a nadie del mundo independentista y me parece una barbaridad que estén presos pero digo la realidad pues es esos chavales y chavalas que la pobreza es lo que les ha privado de libertad el mensaje bueno pues yo creo que es un mensaje en primer lugar de intentar colaborar en rescatar todo eso bueno que tenemos las personas muchas veces estas personas que están privadas de libertad pues la imagen que se han construido es muchas veces la imagen que les ha devuelto el mundo de la normalidad no claripitenciaria dice que tanto la pena privativa como los trabajos a realizar en prisión tienen que estar orientados a la formación a la producción para la dignificación a la reinserción a la salida en libertad no eso dice el marco la realidad es que primero son trabajos muy mal o muy poco remunerados no de tal manera que no sabemos si es una grave comparativo con otros trabajadores en libertad o si hay un estado intermedio o bien los empresarios o bien quien en prisión se encargue de hacer esos convenios que se quedaría con ese beneficio porque lo cierto es que los sueldos están muy por debajo de los salarios basura mínimos que se paga en la calle con lo cual si en la calle mucho salario basura esto ya sería la inmundicia por un lado por otro lado pues muchas de las personas que hemos acompañado pues al final el trabajo bueno pues se utiliza también muchas veces desde la institución pues para condicionar por ejemplo pues chavales o personas que han tenido más capacidad reivindicativa o más capacidad luchadora pues si sigues protestando denunciando pues no hay trabajo me parece que es burda la situación que se da por ejemplo en personas privadas de libertad inmigrantes trabajadores entonces estando en prisión y estando trabajando se le reconoce formalmente que son ciudadanos de derecho porque tienen su cotización sea mucha o poca esa es otra pelea no tienen su cotización tienen su número de seguridad social e inmediatamente que salen en libertad que dejan de trabajar en prisión vuelven a recuperar su situación de irregularidad no el mundo de las prisiones pues yo creo que está un poco ahí como bueno hasta que donde se han llevado las prisiones expresa la consideración que la sociedad tiene respecto a las personas que habitan estos lugares no a las afueras de las ciudades las cárceles no valen las cárceles son almacenes de personas en su mayoría en su mayoría pues de personas de los sectores sociales más vulnerables más empobrecidos con lo cual eso nos da un dato que mayormente quien va a prisión pues son los pobres pero lo que a un estado como el nuestro supuestamente democrático y con las mínimas inquietudes democráticas lo que nos cuesta mantener las prisiones y el daño que producen las personas si ese costo económico social estructural se invirtiese realmente en los barrios se invirtiese en educadores de calle se invirtiese en servicios sociales cercanos a las personas que están pasando mal bueno pues me parece que claramente y no lo digo yo lo dicen el instituto andaluz de criminología lo dicen entidades de mucho calado en el mundo de la intelectualidad que efectivamente el número de presos bajaría no en el entorno europeo somos de los países que tiene una ratio de población de habitantes por personas presas más alta yo no creo con mi experiencia que los ciudadanos españoles por ser españoles seamos más criminógenos que otros países de nuestro entorno europeo señales entonces de que el código penal es muy duro y especialmente es muy duro con los sectores sociales más empobrecidos o más vulnerables por lo tanto creo que las cárceles no tienen más fin que quitar de en medio aquellos que la sociedad capitalista la sociedad formal hemos decidido que nos molestan pero no me parece que el centro sea colaborar cuando es necesario también en que haya personas que se puedan rehabilitar o que puedan rehacer su vida las personas que pasan tiempo en cárcel salen no sólo marcadas socialmente sino muy estigmatizadas vitalmente y luego pues muchas personas que han pasado mucho tiempo tienen que trabajar al menos el tiempo que en esta privada libertad digo tienen que trabajarse vitalmente para poder rehacer sus expectativas sus ilusiones sus sueños con lo cual pues nos cuesta un dineral tiene un costo social enorme tiene un costo económico bestial tiene un costo humano tremendo y bueno y seguimos manteniendo la salida suscríbete suscríbete